Fran Serrano Senderos de traición Tan solo superan tu belleza, tus pensamientos Tan solo superan el brillo de tus ojos, las tristes preguntas que no me formulas Tus labios son senderos de traición, pero aún más los prefiero cuando conspiran contra mi pecho Tus dedos son raíces de mi locura, que se clavan en la capital de mi cuerpo, donde nace la fuente de mi infierno Pero aún más me gustan tus manos, cuando tiemblan de rabia de seda Y se derraman sobre mi espalda, como mermelada de odio Quédate una hora más No mires los ojos sin fondo del tiempo Multiplica los segundos como trópicos y palmeras Hincando tus raíces en el hielo de mi pasión Dame una mentira más, aunque no te sobren No sufras por ser más bella que el veneno No sufras más como los esclavos del paraíso Te ruego una vez más Navegar Navegar entre mareas de voces que cantan desde el fondo del mar Te ruego una vez más Navegar 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 entre olas gigantescas de sábanas y piratas que se aman Cuanto menos me das, más nube parece el corazón Cuanto más me das, más brasa parece la nube Pero no te quiero como fuego Te quiero como agua que se evapora No te quiero como limpio pecado bajo el mar Te quiero como sucia y lasciva elegancia Te ruego Una vez más Otra oportunidad Aunque el mar me escupa sal a los ojos Aunque las flores se conviertan en invierno a mi paso Aunque los pájaros me claven su desconfianza y huyan Y sepan Que aunque busqué la casa de tu amor Me perdí gozando El sendero De tu traición Me perdí gozando Terra Cuatro Me perdí gozando No me perdí gozando Y sepan